de inmediato vámonos con los titulares de con punto y coma sobre las principales informaciones del día rusia inicia maniobras militares con china india y otros países hayan en república dominicana cementerio de hace 3.000 años en samaná gobierno dominicano invertirá 87 mil 800 millones de pesos para modernizar el transporte de santo domingo y santiago de los caballeros putin no asistirá al funeral del expresidente mija el gorbacho guido gómez mazara critica santo domingo norte haya sido históricamente olvidado viceministro afirma se necesitan 12.000 docentes para el próximo año escolar en la república dominicana reportan avería en el metro de santo domingo en la estación concepción bona servicio ya fue restablecido partido revolucionario dominicano tilda al gobierno de luisa binader de incompetente ante los males en el país haitianos ocupan escuela en construcción en cancino adentro suben los casos de dengue a nivel nacional el 80 por ciento de las mujeres con discapacidad han sido víctimas de violencia hombre da golpiza mujer en el ensanche luperón raso de la policía nacional y ere de bala a hombre que intentó atracarlo en la romana y finalmente más del 50 por ciento de las dependencias del estado dominicano no cumplen ley de compras mis amigos no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube con punto y coma